¡Hola compañeros! El VVMAC ha detectado un accidente en el litoral Pueden mirar más lento Tiene que ir a coger la autopista Tiene que haberlo activado más lento Pero bueno... Tiene que haber 5 minutos Tiene que haber mirado si me salía más lento Todo ya se detecta en el litoral Y irme a buscar Recomunicerey Y dar un poco más de vuelta A ver cómo está el tema Si se está parado en el litoral El problema está parado Si se está parado en el litoral Nada... Cambio de planes Hoy llevo 88 cajas Camino de salida de meter 798 tíos O sea... O sea... Para... O sea... Sin problema Bueno... Aquí me tendría que haber metido... Hasta que me he equivocado Espera... Lo hacemos diferente Me tendría que haber metido de izquierda Pero aquí... Ya está... La cuestión es ponerse nervioso Si uno se pasa la salida Puedes perder nada Dos minutos Después te redireccionas Y ya está... No pasa nada Puedo recuperar No pasa nada Ahí está con una Voy por aquí, ya está, soluciones al momento, hay que mirar el entorno a buscar soluciones para utilizar el tema.